Este martes se celebra el Día Mundial Sin Tabaco, pero México ha acrecentado su consumo en los últimos años y las cifras son alarmantes. Nuestro país ocupa el sexto lugar mundial en número de fumadores y el segundo en fumadoras. Se calcula que la edad crítica de inicio para el consumo diario de tabaco es entre los 15 y 17 años. Actualmente, 15.9% de las personas mayores de 15 años son fumadoras. Durante el 2008, entre las enfermedades relacionadas al tabaquismo entre la población mayor de 20 años de edad están las isquémicas del corazón, que fueron la principal causa de gris hospitalario, seguidas por las cerebrovasculares y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública, en nuestro país se gastan más de 75.000 millones de pesos al año en la atención de enfermedades relacionadas con el tabaquismo, mientras que a la economía mundial el tabaquismo le cuesta 200.000 millones de dólares anuales. Pero según la literatura científica, en los hogares más pobres de algunos países de bajos ingresos, el gasto en consumo de tabaco representa el 10% del gasto familiar. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en el mundo 5 millones de personas al año mueren a causa del tabaco, esto es, uno de cada diez adultos. Esta cifra es superior a las defunciones ocurridas por VIH-Sida, tuberculosis y paludismo juntas. Además, se estima que para el 2030 las muertes a causa del tabaco aumentarán a 8 millones de personas al año. Sol Rubí Santillana, Noticieros Televisa, Estado de México.